El equipo periodístico de Enlace Noticias buscó al secretario de Salud con el fin de dar respuesta a la persona, que se encontraba encadenada a las afueras de esta dependencia. El titular nos manifestó que ya las citas fueron asignadas y reubicadas para la persona. Aseguró Castro que el hombre hasta el momento no tiene nada pendiente en referencia a un requerimiento de salud. Sin embargo, afirmó el secretario de Salud que no entendía por qué tanto alboroto por una cita en general. Pues no entiendo. O sea, por una consulta de medicina general como tanto alboroto, ya se le había solucionado 27. No sé qué dificultades tenga este usuario para no cumplir sus citas, pero no creo que una cita de medicina general dé como para tanto. En diálogo con el equipo periodístico de Enlace Noticias expresó que el usuario anteriormente había dejado perder esta cita que está solicitando.